descripción general de lo que es incertidumbre y donde habíamos visto que en el amplio mundo de la incertidumbre riesgos es una parte de esa incertidumbre y es lo que bueno ahora vamos a retomar para que finalmente entremos de lleno a lo que es gestión de riesgos en proyectos y en particular también mencionarles, presentarles algo que de a poco vemos que está creciendo en todo el mundo que es esta certificación que tiene el PMI, el Project Management Institute en REP, que es Risk Management Professional Bien ¿Qué vamos a ver entonces en esta segunda parte del webinar? Bueno, como les decía, vamos a entrar en particular al mundo de los riesgos y vamos a ver que es una de las manifestaciones de un mundo más amplio que es el mundo de la incertidumbre y que el riesgo en los proyectos en particular se debe a la aleatoriedad a la aleatoriedad de las variables del proyecto aleatoriedad de las variables de plazo, de costo o sea, en particular cuando hacemos una estimación de costo o de plazo sabemos que por más precisa que nosotros entendamos que pueda ser esa estimación siempre va a tener alguna modificación, algún cambio eso lo vamos a llamar precisamente la aleatoriedad de la variable y para entender un poco más la gestión de riesgos vamos a tratar de ver dónde se produce en los riesgos la incertidumbre y cuáles son las fuentes de la aleatoriedad dónde están justamente las causas por las cuales se produce la aleatoriedad de las variables del proyecto y luego de este marco general de riesgos vamos a entrar ya a la parte más metodológica de gestión de riesgos y vamos a ver los procesos procesos que tal vez muchos de ustedes conocen por sus actividades o por los cursos que han hecho o algunos son PMP y conocen entonces los procesos de riesgos entonces vamos a mencionarlos y ubicarlos en este contexto mayor que estamos dando de incertidumbre y riesgos vamos a hablar de esta certificación internacional del PMI Risk Management Professional o sea en vez de Project Management Professional Risk Management Professional y para terminar vamos a presentar un curso que con Pablo vamos a comenzar en noviembre sobre todos estos temas de gestión de riesgos y curso que además tiene todo un foco especial orientado a ayudar a aquellos que quieran prepararse para rendir el examen Risk Management Professional del PMI recuerden siempre y lo dijimos en la primera parte de nuestro webinar los riesgos de los proyectos no se padecen se gestionan o sea riesgo no es algo ni positivo ni negativo es inherente al proyecto es propio del proyecto y por lo tanto hay que encararlo hay que abordarlo o sea hay que gestionarlo esta diapositiva de alguna manera fue el cierre de la primera parte del webinar porque en la primera parte del webinar que hicimos hace semanas atrás vimos las distintas formas de manifestarse la incertidumbre entonces vimos que de alguna manera si se puede representar que a veces los modelos no son tan completos como uno quisiera pero de alguna manera permiten representar una realidad mucho más compleja este modelo de los cuatro cuadrantes por lo menos conceptualmente nos permite entender los cuatro tipos de incertidumbre arriba a la izquierda tenemos el cuadrante del conocimiento donde tenemos los conocidos conocidos todas esas situaciones predecibles métricas bases de datos ahí si bien entendemos que estas son cosas que sabemos porque tenemos registros porque tenemos evidencias la incertidumbre estaría dada por el grado de veracidad o por el grado de realidad de esas métricas y de esas evidencias o sea los estándares que estamos usando las bases de datos cuán cerca están de la realidad o sea cuánto representan los verdaderos valores que luego se producen durante la ejecución del proyecto ese sería digamos el componente de incertidumbre que tienen los elementos de este cuadrante luego abajo habíamos visto abajo a la izquierda el cuadrante el conocimiento oculto esta es la incertidumbre de no saber todo lo que sabemos o sea cuando las organizaciones hacen proyectos y llevan adelante proyectos generan conocimientos generan experiencias generan métricas que muchas veces no articulan y no transforman en conocimiento organizacional con lo cual cuando empieza un proyecto nuevamente empezamos de cero pero el conocimiento está la experiencia está bueno esta es la incertidumbre de no saber todo lo que la empresa ya sabe ya resolvió pero no está aprovechando luego abajo pero a la derecha está la incertidumbre de lo desconocido desconocido o sea aquello que no tenemos registro no tenemos historia son esas cosas que suceden y que realmente nunca habríamos podido predecirlas esta incertidumbre de los desconocidos desconocidos cada vez más presente en los proyectos modernos pero es algo que el proyecto no puede abordar o sea el proyecto no puede abordar no puede generar planes de contingencia ni reservas de plazo o de costo para aquello que no conoce con lo cual cuál es la incertidumbre que nos va a ocupar hoy la incertidumbre que tiene que ver con la gestión de riesgos con la incertidumbre que tiene que ver con los conocidos desconocidos o sea el cuadrante que está arriba a la derecha ese es precisamente lo que aborda la gestión de riesgos en proyectos las cosas que sabemos que van a ocurrir distinto a lo que está previsto lo que no sabemos cómo van a ocurrir realmente entonces dentro de este cuadrante de los conocidos desconocidos definamos qué es riesgo y una definición muy elemental pero creo que también muy completa nos dice que riesgo es toda variación respecto a un valor esperado o sea yo espero un plazo de ejecución o espero un determinado costo y resulta que se produce un plazo distinto o un costo distinto o sea riesgo es aquello que se produce en forma distinta a la que yo tengo previsto que ocurra en el plan esa variación puede ser y puede resultar en un valor que sea mayor al previsto o menor o menor al previsto o sea que puede ser mayor o inferior al valor esperado pero que es lo importante que nosotros vamos a abordar los eventos de riesgo que generan resultados distintos a lo esperado y que además afectan los objetivos del proyecto con lo cual hay riesgo y hay variación respecto al valor esperado porque hay un futuro si todo fuera en el presente y todo se hiciera en el momento no habría valor esperado habría digamoslo un valor real pero como el proyecto es justamente abordar el futuro esperamos que sucedan ciertas cosas entonces tenemos que también no solo esperar que sucedan ciertas cosas sino también anticipar qué hacer si las cosas no suceden como la esperamos o sea si se producen variaciones entonces si todo fuera en el presente no haría falta de hablar de riesgo pero como acabo de decir como el proyecto es hacia el futuro tengo que entonces introducir estos dos conceptos incertidumbre y aleatoriedad incertidumbre por no saber exactamente todo lo que puede llegar a suceder y aleatoriedad por cuanto se van a producir resultados tanto de plazo como de costo como de calidad distintos a los previstos distintos a los esperados en el proyecto con lo cual y de ahí nuestra frase del inicio que el riesgo no es algo que se padece sino que es algo que se gestiona el riesgo surge porque hay un futuro porque el proyecto es una proyección hacia ese futuro y en el futuro no podemos hablar de determinismo ni de resultados determinísticos sino que tenemos que hablar de resultados aleatorios de variables aleatorias resultados que van a diferir que van a ser distintos a los que esperamos originalmente en el plan entonces para ponerlo de una manera más esquemática esto es la definición de proyecto todos quienes hemos hecho un curso o hemos hecho las certificaciones sabemos que un proyecto tiene un inicio y tiene un fin y por qué hacemos proyecto porque precisamente al final del proyecto buscamos objetivos y qué hacemos para llegar a esos objetivos armamos un plan definimos un plan un modelo en definitiva un plan es como una serie de compromisos una serie de acuerdos que se van elaborando entre los distintos involucrados en un proyecto compromisos tanto de plazo como de costo eso es un plan es un modelo que resulta de los compromisos de los distintos involucrados en un proyecto sobre las cosas que entendemos debieran ir sucediendo durante el proyecto entonces el plan como todo plan prevé una serie de acontecimientos prevé por ejemplo que el proveedor del equipo nos va a entregar el equipo el 28 de octubre o sea prevé que el 28 de octubre el proveedor nos entrega el equipo ¿qué más prevé el plan? bueno el plan además prevé que el equipo va a quedar instalado el 30 de noviembre o sea el plan asume en base al compromiso de estos distintos interesados que el equipo va a quedar instalado el 30 de noviembre el plan asume que una vez que el equipo está instalado las pruebas del equipo van a estar finalizando el 5 de diciembre y así el plan asume toda una serie de cosas toda una serie de compromisos pautados que en la medida que se den van a permitir que el proyecto cumpla sus objetivos esto es un plan es un modelo que representa lo que entendemos va a suceder durante la ejecución del proyecto ahora todos sabemos por experiencia la experiencia así nos lo dice que si bien nosotros hemos puesto que el proveedor entregará el 25 de octubre sabemos que el proveedor se puede adelantar muchos pensarán bueno no es lo más no es lo habitual que se adelante pero está la posibilidad que el proveedor se adelante y muchos van a decir sí lo más probable es que se atrase entonces ahí empezamos a ver esta aleatoriedad tenemos una fecha de entrega al proveedor pero esta fecha en definitiva tiene una cierta aleatoriedad tiene una cierta variabilidad puede ser antes puede ser después lo mismo con la instalación del equipo la instalación del equipo podría terminar antes la instalación del equipo podría demorarse otra vez vemos la aleatoriedad de la variable lo mismo con las pruebas y lo mismo con todas nuestras estimaciones tanto de plazo como de costo todas las estimaciones que nosotros ponemos en el plan son nuestra mejor aproximación pero no es más que eso una aproximación la realidad después nos dice que el valor final muchas veces difiere del valor esperado eso es entonces una variable aleatoria pero ¿qué puede suceder además de estas variabilidades? puede suceder que la persona o que las pruebas que estamos pensando terminar el 5 de diciembre salgan mal que las pruebas no den bien no ok o sea que las pruebas fallen esto ya muestra otro tipo de incertidumbre que es la incertidumbre de eventos eventos discretos e inciertos también puede suceder que la persona que debía hacer las pruebas que estaba previsto que haga las pruebas del equipo un mes antes renuncia a la empresa y se va a trabajar a otra compañía esto también está dentro de lo que uno entiende puede suceder lo que pasa es que no puede precisar con exactitud si va o no suceder realmente con lo cual la incertidumbre que aborda la gestión de riesgos del proyecto la incertidumbre que corresponde a los riesgos del proyecto es la incertidumbre que se produce por los eventos aleatorios o sea los eventos que pueden tomar un valor distinto al valor esperado y además la incertidumbre que se produce por los eventos discretos estos no tienen incertidumbre por cuanto no cambian de valor sino que son cosas que pueden ocurrir o no o sea los eventos discretos después cuando hagamos el análisis de riesgos le vamos a dar una probabilidad de ocurrencia o sea cuál es la probabilidad de que las pruebas salgan mal bueno 20% cuál es la probabilidad de que la persona que va a hacer las pruebas se nos vaya a la empresa bueno analizando un poco su situación laboral y el arreglo que hemos hecho últimamente con su situación económica muy baja 5% o sea los eventos discretos después vamos a trabajar precisamente con las probabilidades pero también hoy en los proyectos y esto no corresponde a lo que llamamos originalmente la incertidumbre de los desconocidos desconocidos sino que corresponde a la incertidumbre de los conocidos desconocidos en los proyectos se da el proyecto es un ámbito donde interactúan sistemas sistemas diversos por ejemplo cuando hacemos un puente el proyecto del puente tiene que tener en cuenta que va a interactuar el sistema de la estructura metálica con el sistema de los vientos cuando se está haciendo un proyecto de exploración petrolera va a interactuar el sistema geológico del yacimiento con el sistema de perforación cuando se va a lanzar un producto nuevo al mercado va a interactuar el sistema de comercialización de la empresa con el sistema de comportamiento del usuario o del consumidor cuando estamos desarrollando un sistema de gestión implementando un software interactúan entre sí los sistemas tecnológicos con los sistemas humanos y muchas veces en los proyectos sobre todo en proyectos que tienen alta incertidumbre porque son proyectos que se están llevando a cabo en las fronteras del conocimiento no conocemos cómo interactúan entre sí estos sistemas o sea estos sistemas todos estos ejemplos que yo les di en distintos tipos de proyectos tienen interfaces y muchas veces no conocemos exactamente bien las interfaces con que interactúan estos sistemas y eso se llama complejidad eso es la complejidad ¿qué significa complejidad? complejidad significa que se dan relaciones causa-efecto que no son lineales relaciones causa-efecto que incluso la causa y el efecto están separados en el espacio y en el tiempo con lo cual esto genera resultados no previstos en los proyectos o sea genera situaciones que no teníamos previstas pero que están dentro del ámbito de lo posible entonces la gestión de los riesgos en los proyectos modernos sobre todo en los proyectos de lanzamiento de nuevos productos al mercado de desarrollos de sistemas de alta complejidad tienen que también estar preparados para afrontar estos resultados no previstos que son propios de las interfaces de sistemas que no conocemos exactamente cómo interactúan entre sí entonces vemos que la gestión de riesgos en proyectos aborda dos grandes rubros todo lo que es las variables aleatorias y las variables discretas que vimos en la diapositiva anterior así como los resultados no previstos propios de la interacción de los sistemas que componen el proyecto como comentario simplemente para hacer una pausa al igual que con las diapositivas de la primera parte del webinar les vamos a hacer llegar también a todos estas diapositivas que estamos mostrando ahora cuáles son las fuentes entonces de incertidumbre y aleatoriedad que produce este tipo de incertidumbres de sistemas que interactúan entre sí que produce esta aleatoriedad en nuestras estimaciones de costos de plazos básicamente y en primer lugar las características propias de los proyectos el proyecto es inherentemente incierto el proyecto es su característica es ser incierto y complejo por supuesto no todos los proyectos tienen la misma incertidumbre hay proyectos de alta incertidumbre proyectos de baja incertidumbre pero la incertidumbre es inherente al proyecto cuál es la otra fuente de incertidumbre de estos sistemas que interactúan y de la aleatoriedad de las variables la forma en que encaramos el proyecto el diseño del proyecto y cómo lo ejecutamos y como vamos a ver ya en unos minutos hay proyectos que tienen alta incertidumbre y están expuestos a una alta interacción de sistemas con resultados no previstos ¿por qué? porque precisamente son proyectos que están trabajando en las fronteras del conocimiento o están trabajando con nuevas tecnologías o están trabajando con nuevos mercados y por el tipo de proyecto esa aleatoriedad y esos resultados no previstos son mucho mucho mayores están mucho más presentes y finalmente y todos lo sabemos y lo vivimos a diario la incertidumbre y la aleatoriedad en los proyectos la da también la produce el contexto en el que se lleva a cabo el proyecto el contexto tecnológico el contexto económico social o sea el marco la empresa la región el país donde se está llevando el proyecto entonces habiendo presentado un poco las distintas formas de aleatoriedad de las estimaciones de costo y plazo y habiendo también hablado de la incertidumbre que genera la interacción de sistemas complejos y que produce resultados no previstos veamos un poco estas tres fuentes de esa incertidumbre y de esa aleatoriedad la primera de ellas las características inherentes todo proyecto es único y el hecho de ser único ya le da una impronta de incertidumbre por supuesto que todo lo que vayamos aprendiendo de proyectos anteriores ayuda pero nunca elimina totalmente la incertidumbre que todo proyecto tiene de por sí aparejada la complejidad ¿qué es complejidad? todo proyecto es una serie de sistemas que interactúan entre sí es una serie de sistemas tecnológicos con sistemas sociales que interactúan y que producen muchas veces resultados no previstos entonces esto es una característica propia del proyecto en algunos proyectos es mucha mayor la cantidad de sistemas que interactúan en otras es menor pero siempre son fuente de complejidad las hipótesis y acá estamos teniendo unos problemas con las presentaciones pero veo que se ve bien en la en la pantalla de ustedes me parece las hipótesis y las restricciones necesariamente para armar un plan de proyecto necesitamos definir ciertas hipótesis no podemos armar un plan si no definimos hipótesis pero hipótesis son cosas que damos por ciertas necesariamente tenemos que dar por ciertas para armar el plan entonces la inestabilidad o la debilidad de esas hipótesis son causa de incertidumbre en los proyectos o sea son causas de variaciones en nuestras estimaciones de costo de plazo de calidad los factores humanos propios de todo proyecto o sea las relaciones interpersonales de los distintos involucrados en un proyecto recuerden que no necesariamente todos los que forman parte de un proyecto tienen los mismos objetivos tienen los mismos como después dice el siguiente punto los distintos interesados son eso ¿por qué los llamamos interesados? porque tienen intereses respecto al proyecto y no necesariamente los intereses de los distintos involucrados son coincidentes o son convergentes entonces todas estas relaciones interpersonales propias de los proyectos más toda la interrelación de los distintos intereses en torno al proyecto genera genera precisamente incertidumbre de las estimaciones así como eventos no previstos y los cambios los cambios que se dan dentro del proyecto el proyecto en sí mismo es cambio pero el contexto el entorno el entorno del proyecto también sigue cambiando entonces el cambio es inherente al proyecto y ese cambio que se produce aún durante el proyecto es también una fuente de incertidumbre vamos a la segunda a las estrategias de diseño y ejecución del proyecto todo proyecto significa asumir riesgos en algunos casos el riesgo será bajo en otros casos será moderado en otros será alto sabemos que se asumen riesgos mayores o menores en función de los beneficios que se espera de esos riesgos así vemos por ejemplo sobre el eje horizontal de esta figura estaríamos midiendo el riesgo que se asume en un proyecto y sobre el eje vertical en el sentido creciente los beneficios que generaría el proyecto a su término y en el sentido decreciente las pérdidas el escenario pesimista el peor escenario para los proyectos es el que está indicado con la curva roja es el escenario que siempre se pierde o sea ya sea con riesgo bajo moderado o alto siempre va vamos a tener una pérdida siempre vamos a tener un perjuicio como resultado del proyecto el escenario optimista que es el que está indicado por la curva azul es el escenario donde encaramos los proyectos con una cierta esperanza de ganar menos o más pero siempre de ganar en función del riesgo que asumimos el escenario optimista ustedes ven que a mayor riesgo mayor es el beneficio pero justamente por optimista no ve posibles perjuicios y la situación esperada la normal lo que generalmente nos dice la realidad que sucede muchas veces que es la curva verde es que tal vez tengamos pérdidas pero bajas pero que con riesgos altos la el beneficio también sería de moderado alto bueno esto es un esquema general para todo tipo de proyectos y ahora va a depender donde está nuestro proyecto en particular o sea el proyecto que estamos encarando donde se ubica dentro de este esquema porque por ejemplo un proyecto como el A que sería un proyecto de lanzamiento de un nuevo producto en un nuevo mercado o lo que hoy sería para YPF el proyecto de no convencionales en vaca muerta o proyectos de implementación de una nueva tecnología o muchos de los proyectos que hoy hace Google que son proyectos de alto riesgo que pueden generar altos beneficios pero también pueden generar pérdidas distinto es el caso a los proyectos del tipo B como el que ven a continuación porque estos proyectos son proyectos de menor riesgo y fíjense de menor perjuicio o beneficio entonces esta estrategia o sea esta decisión de ir con un tipo de proyectos u otro también va a significar después consecuencias sobre la incertidumbre sin duda que los proyectos tipo A la variabilidad de nuestras estimaciones de costo y plazo va a ser mucho mayor que la variabilidad de las estimaciones de costo y plazo del B y sin duda que en los proyectos tipo A vamos a tener mucha mayor cantidad de eventos inesperados por sistemas que interactúan entre sí que en el proyecto B entonces la incertidumbre de las estimaciones como la incertidumbre que se genera al producirse eventos inesperados propios de las interfaces de los sistemas cambia sustancialmente acorde al perfil de proyecto que estamos encarando si es un proyecto de alta exposición la incertidumbre va a ser mayor y si es de menor exposición la incertidumbre va a ser mucho menor a ver me están escuchando se escucha entrecortado me están escuchando perdí el audio ustedes ven bien cuando cambiamos la diapositiva estamos cambiando la diapositiva lo están viendo bien ahora ahí volvió el video si y el audio Liliana me escuchan volvió Lucas si se escucha Diego si bueno lo que decía con esta diapositiva entonces es que el nivel de incertidumbre en la aleatoriedad de las variables y en los eventos inesperados va a ser mucho mayor con proyectos de tipo A que son proyectos de alta exposición al riesgo que en los proyectos de tipo B pero ¿por qué hacemos proyectos de tipo A de alta exposición al riesgo asumiendo una mayor incertidumbre por los beneficios que se pueden obtener? fíjense que son proyectos donde las 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 ganancias los beneficios son muy grandes claro que también las pérdidas lo son entonces ¿qué tipo de empresa encara este tipo de proyectos como el A? empresas que tienen un alto apetito de riesgo y tienen espalda por así decirlo tienen espalda para cubrir las pérdidas que este tipo de riesgos puede generar pero insisto en esto los proyectos de tipo A van a estar abiertos van a generar mucha mayor aleatoriedad y mucha mayor cantidad de eventos inesperados que los proyectos tipo B y finalmente la tercer fuente de variación la tercer fuente de variación es el contexto es el marco dentro del cual llevamos adelante los proyectos y ahí tenemos por ejemplo la volatilidad de los mercados las acciones que hace la competencia o sea los proyectos se llevan a cabo en un mercado en un contexto donde la competencia va a reaccionar y esa reacción también altera nuestros presupuestos altera nuestros planes los requerimientos emergentes o sea ideal sería la situación ideal de todo proyecto sería tener definido los requerimientos del proyecto antes de comenzar a ejecutar pero sabemos que muchas veces o por no decir la mayoría de las veces es casi imposible entonces va a haber requerimientos que van a ir surgiendo a medida que el proyecto avance y esto va a generar incertidumbre esto va a generar aleatoriedad y va a generar eventos inesperados los cambios organizacionales que se produzcan del lado del cliente los cambios organizacionales que se produzcan en la empresa que lleva a cargo el proyecto que lleva adelante el proyecto y por supuesto todo lo que tiene que ver con las condiciones legales políticas sociales económicas tecnológicas todo esto son también fuentes de incertidumbre fuentes de volatilidad fuentes de aleatoriedad con lo cual refuerzo el concepto que decía cuando hablamos de riesgos en proyecto y hablamos de incertidumbre creo que está claro que esto es algo propio del proyecto y que el gran error es desconocerlo el gran error es no tenerlo en cuenta y que justamente cuando no tenemos en cuenta estos aspectos son proyectos donde se vive corriendo atrás de los acontecimientos siempre se vive trabajando o gestionando de manera reactiva por supuesto que es necesaria la gestión reactiva por lo que acabamos de ver por todos estos cambios que van a ir ocurriendo pero muchas de estas cosas se pueden de alguna manera no digo anticipar pero sí generar un ámbito de trabajo más adaptable más flexible y más dispuesto a convivir con estas situaciones cambiantes y hay algo que insistimos que también el gran cambio que muchas veces no se tiene en cuenta por aquellas empresas o aquellas personas que gestionan proyectos es el gran cambio de paradigmas que hubo entre los proyectos convencionales y los proyectos modernos en los proyectos convencionales aquellos que de alguna manera se gestionaban hasta hace 10 15 20 años atrás la preocupación siempre fue alcance calidad o sea los aspectos técnicos costo y plazo eran flexibles o sea si para terminar técnicamente bien un proyecto era necesario que alguien convalide un mayor costo un mayor plazo no era tan preocupante ¿qué cambió hoy? ¿por qué los proyectos modernos aumentaron su incertidumbre y su complejidad? porque costo y plazo juegan un rol relevante o sea costo y plazo dejaron de tener la flexibilidad que tenían años atrás y hoy la gestión de proyectos tiene que ocuparse no sólo de lo técnico alcance y calidad sino también con cuánta plata lo hacemos y en qué plazo hay que terminarlo y esta triple restricción es la que le ha dado otro perfil de incertidumbre y otro perfil de complejidad a los proyectos modernos entonces qué es lo que debe abordar y cuál es la forma de llevar adelante un análisis de riesgos identificar todas las variables sujetas a riesgo o sea todas las variables de proyectos sujetas a variación respecto a lo que esperamos entender cómo se comporta esa variable significa evaluar la relación que hay entre dicha variable y su comportamiento futuro entender cómo se comporta también significa establecer las causas que hacen o que determinan su variabilidad o sea cuál sería la causa por la cual las estimaciones de costo podrían aumentar o podrían ser mayores a lo previsto o menores o las de plazo establecer herramientas para análisis adicionales para poder entender incluso la interrelación entre estas variables y algo que es muy importante tenemos un plan que es y juega un papel clave en el proyecto pero además del plan hay que comenzar a pensar en posibles escenarios distintos a los que tenemos previsto en el plan distintos escenarios que surgen de distintos comportamientos de estas variables y para ellos establecer planes de acción ¿qué haríamos? en algunos casos tal vez o no se puede hacer nada o decidamos no tener un plan B pero lo que no podíamos hacer es no tener plan B para ningún tipo de escenario alternativo al que está en el plan o sea habrá escenarios alternativos a los del plan donde será necesario elaborar algún plan de respuesta también alternativo no digo para todos porque sería imposible pero ahí es donde justamente uno tiene que empezar a analizar y utilizar los procesos que nos brinda la gestión de riesgos para trabajar estos aspectos entonces justamente veamos cuáles son estos procesos y acá vamos a ver cosas que tal vez muchos conozcan porque son los procesos que utiliza la mayoría de las guías la mayoría de las buenas prácticas de gestión de riesgos que hay hoy en el mundo incluida la que nosotros seguimos que es la del Project Management Body of Knowledge el PMBOK y la de el estándar de riesgos que también desarrolló el PMI ¿cuáles son esos procesos? bueno primero identificar los eventos inciertos tratar de entender qué cosas pueden ocurrir durante el proyecto distinto a lo que tenemos previsto y por ejemplo una cosa que puede ocurrir es que el proveedor se demore 15 días en la entrega al equipo en segundo lugar también entendemos que puede ocurrir que no tengamos los recursos de determinado sector que prometió darnos tanta gente para el proyecto o sea la identificación de riesgos es eso es qué cosas pueden ocurrir distinto a lo que nosotros tenemos previsto en el plan que ocurra ¿cuál es el siguiente proceso? esos riesgos esos eventos de riesgo le asignamos un valor de probabilidad de ocurrencia le asignamos un impacto que produciría en caso de que ocurran nuestros objetivos y con el valor de probabilidad y con el valor de impacto entramos a una matriz probabilidad de impacto matriz que ya tiene predefinida la zona riesgo alto la zona riesgo medio la zona riesgo bajo y por ejemplo con el valor de probabilidad y de impacto del evento uno vemos que es un evento que tiene un riesgo moderado para el proyecto el 2 es bajo el 3 cae en la zona riesgo alto ¿qué nos permite esta matriz una vez que tenemos todos los eventos de riesgo clasificados? obtener lo que llama el mapa de riesgos del proyecto una herramienta muy muy importante para entender el perfil de riesgos del proyecto que estamos encarando ¿cuál es el siguiente proceso? que es el análisis cuantitativo de los riesgos o sea con los riesgos altos en general aunque también podemos usar los moderados o incluso los bajos en algunas situaciones y a través de distintas técnicas como valor monetario esperado árbol de decisión sumas estadísticas el método PERT que hoy quedó de alguna manera superado y hoy se usa simulación Montecarlo obtendríamos una cuantificación de la probabilidad de ocurrencia de nuestros objetivos de proyecto o sea nuestros objetivos de plazo o de costo con el análisis cuantitativo podríamos establecer qué probabilidades tenemos de que ese plazo o ese costo se cumpla así por ejemplo en este en este análisis vemos que el riesgo en plazo del proyecto es 58% o sea habría un 58% de probabilidades de que el proyecto exceda supera supere el plazo previsto esto es lo que nos da el análisis cuantitativo nos da una idea de la probabilidad de que los objetivos se cumplan o que no se cumplan y que el objetivo no se cumple es justamente el riesgo de excederlo o de no cumplirlo entonces con los riesgos identificados clasificados y cuantificados podemos generar las respuestas y cómo serán las respuestas para aquellos eventos que pueden jugar en contra que son un perjuicio o sea que juegan de manera negativa las respuestas son evitarlo transferirlo transferirlo a un proveedor a un contratista o transferir las consecuencias económicas mediante un seguro mitigar que es reducir la probabilidad de que ocurra o el impacto que produce como capacitando mejorando los procesos investigando definiendo mejor el alcance o puedo decidir no hacer nada porque no puedo hacer nada o porque decido no hacer nada y en ese caso lo acepto y cuáles son las respuestas equivalentes para aquellos eventos que son un beneficio que son una una mejora de los resultados del proyecto el equivalente a evitar es explotar la oportunidad el equivalente a transferir es compartir esa posible oportunidad o mejorar la oportunidad de modo que se dé o no hacer nada aún en el caso de las oportunidades y decir acepto si ocurre bienvenida sea y si no ocurre no hice nada y no empleé recursos y a estos cuatro procesos centrales se agregan dos procesos también complementarios complementarios pero muy importantes como es planificar la gestión de los riesgos y este proceso nos va a definir precisamente cómo voy a usar y cómo voy a aplicar los cuatro anteriores en cada proyecto y el otro proceso que hace a la gestión de riesgos es controlar los riesgos durante la ejecución o sea ver cómo se comportan nuestras respuestas a riesgos ver si no aparecen nuevos riesgos y si aparecen nuevos riesgos durante la ejecución qué es lo que tenemos que hacer bueno clasificarlo ver si es alto moderado o bajo y ver si amerita o no generar una estrategia o una respuesta al mismo o sea estos son dos procesos que se complementan con los cuatro centrales que se van haciendo de manera iterativa y en forma periódica a lo largo de todo el proyecto en particular en lo que hace análisis cuantitativo de los riesgos hoy se usa cada vez más simulación monte carlo y entonces cómo toma la simulación monte carlo nuestras aleatoriedades recuerdan que decíamos al comienzo de la exposición yo tengo estimaciones de plazo o de costo lo que yo sé es que esa estimación puede ser menor puede ser mayor entonces cómo lo toma esto la herramienta o el método simulación monte carlo a estas aleatoriedades les define por ejemplo una estimación optimista o sea yo sé que puede cambiar el plazo o el costo esperado pero nunca va a ser inferior a este optimista yo sé que puede haber un valor más probable que es el que generalmente definimos y yo sé que puede haber una estimación pesimista o sea puede el proveedor demorarse pero nunca más o nunca nos va a pasar o nunca va a superar esta fecha de entrega o sea la estimación pesimista y entonces tenemos un rango de posibles valores y como todo rango probabilístico hay que asignarle una distribución probabilística en este caso una triangular y que pasa con los eventos discretos los eventos discretos si ocurren o no tenemos que asignarle una probabilidad y además de asignarle la probabilidad de establecer cual es nuestro nuevo rango de estimaciones o de valores en el caso que este evento de riesgo se produzca con lo cual si tenemos una estimación de plazo o costo que tiene variabilidad en sí misma pero además esta estimación puede estar afectada por un evento incierto de que las pruebas den mal o que se nos vaya el ingeniero a cargo de las pruebas esto cambia el escenario esto produce un nuevo rango con una nueva estimación optimista una nueva estimación más probable una nueva estimación pesimista y una nueva distribución probabilística en este caso una triangular entonces todos nuestros eventos aleatorios y todos nuestros eventos discretos los podemos modelar de esta manera muy resumida pero los podemos modelar y a través de esta modelación usar herramientas como la simulación Monte Carlo que nos va a dar en base a las modelaciones de las distintas variables de plazo y de costo cuál es nuestra chance de terminar el proyecto en plazo o cuál es nuestra chance de terminar el proyecto dentro del presupuesto entonces cuando modelamos a través de simulación Monte Carlo todas estas variables de plazo y de costo tenemos una curva como la roja en esta diapositiva que vincula que nos muestra esta curva para el plazo o el costo del proyecto nos da la probabilidad de que ese plazo o ese costo se cumpla así por ejemplo si yo tengo un plazo previsto de proyecto T1 o un presupuesto de proyecto S1 cualquiera de los dos pero siempre en forma independiente yo tengo un plazo o un costo previstos con simulación Monte Carlo que voy a obtener que ese plazo o ese costo 1 tiene un 35% de probabilidades de cumplirse o sea un 35% de probabilidades de ser ese valor o cualquiera menor a él con lo cual si hay 35% de probabilidades de que sea ese valor o cualquiera menor sabemos que hay entonces un riesgo del 65% de superarlo que es un riesgo alto porque el riesgo del 65% significa de que cada tres veces que hiciera este proyecto dos no cumplo el plazo o el costo de acá viene la decisión empresaria la decisión de la dirección la decisión estratégica que riesgo estamos dispuestos a manejar y tal vez el lineamiento sea que estamos dispuestos a manejar un riesgo del 25% con lo cual las probabilidades para que los objetivos se cumplan son del 75 con las probabilidades del 75% entro por el eje vertical voy a la curva roja que me dio la simulación Monte Carlo y esto me da un nuevo plazo y un nuevo costo y la diferencia con el plazo y costo originales sería la reserva de contingencia o sea que es la reserva de contingencia ya sea en plazo ya sea en costo es el plus es justamente ese colchón como a veces lo llamamos que le agregamos en plazo en costo y que función cumple la reserva de contingencia la función que cumple es baja nuestra exposición al riesgo reduce nuestro riesgo de no cumplir en este caso si lográramos que nos acepten esta reserva de contingencia marcada por la magnitud que nos da la flecha verde en plazo o en costo nuestro riesgo bajaría de un 65% a un 25% o sea nuestra exposición al riesgo de proyecto se reduciría en un 40% esto es lo que nos dan estas herramientas como la simulación monte carlo pero recuerden para poder trabajar en simulación monte carlo tengo que de alguna manera poder cuantificar la variabilidad de mis estimaciones ahora supongamos que el cliente o la gerencia nos dice imposible no te puedo dar ningún plus no te puedo dar ese incremento del plazo 1 al plazo 2 o del costo 1 al costo 2 o sea nos niegan la posibilidad de tener una reserva de contingencia con lo cual ¿cuál es la otra cosa que podemos hacer como parte de la gestión? ¿qué es gestionar los riesgos? ¿y qué es gestionar los riesgos? es reducir la incertidumbre ¿y cómo se reduce la incertidumbre? definiendo mejor el alcance liderando el equipo de proyecto definiendo claramente los objetivos las relaciones con el proveedor etcétera y en la medida que yo gestione riesgos ¿qué pasa con la curva? ¿qué pasa con la curva roja? cuando yo gestiono riesgos se reduce la incertidumbre y el modelo Montecarlo lo que nos muestra es que al reducir la incertidumbre la curva levanta la curva toma una dimensión distinta con lo cual ahora como no pude agregar una contingencia ese plazo uno o ese costo uno por gestión tienen mayor probabilidad de ocurrencia en este caso 65% o sea un riesgo del 35% entonces creo que estas dos diapositivas esta y la anterior son claves para entender la gestión de riesgos los riesgos se reducen ya sea agregando contingencia o gestionando ¿por qué antes no había tanta necesidad de gestionar riesgos? porque los proyectos dijimos intrínsecamente tenían flexibilidad de costo y plazo o sea iban obteniendo contingencia por la flexibilidad que se le daba al costo y plazo esto hoy en muchos casos ha desaparecido por lo cual ¿cómo tengo que reducir riesgos gestionando? o sea visto del punto de vista metodológico levantando la curva que nos da el modelo de simulación Monte Carlo o sea reducción de riesgos por gestión o sea reduzco la incertidumbre los riesgos porque los gestiono entonces y para ir cerrando ¿por qué es clave hoy gestionar los riesgos en los proyectos? porque es una forma de proteger los objetivos del proyecto porque mejora la toma de decisiones el proyecto es esencialmente incierto y la gestión de riesgos mejora nuestra toma de decisiones en estos ámbitos inciertos porque supera las limitaciones de la planificación tradicional porque genera indicadores de alerta temprana que me permiten de alguna manera trabajar en forma más proactiva que reactiva porque fundamentalmente gestión de riesgos es conocer más y mejor el proyecto es mejorar el conocimiento del proyecto y el compromiso de mi equipo de proyecto con sus objetivos y con los logros que esperamos obtener y como les dije al comienzo hoy el PMI como muchas otras organizaciones a este tema de gestión de riesgos le da cada vez mayor importancia porque de alguna manera el mercado también así se lo pide entonces el Project Management Institute que es una organización dedicada a difundir las buenas prácticas en gestión de proyectos también hoy ha incorporado la gestión de riesgos dentro de su ámbito y ha incluido una certificación como lo es Risk Management Professional o sea es un examen que se da que se realiza por computadora de la misma manera que el examen PMP Project Management Professional es un examen con 170 preguntas Multiple Choice que hay que contestar en 3 horas y media y que cada vez más y más profesionales a nivel mundial están preparándose y certificando esta especialidad aquellos que estuvimos yo tuve la suerte de estar en el crecimiento que tuvo Calidad Calidad sucedió que cuando empezó a crecer muchos creyeron que era una moda y no le dieron tanta importancia en cambio hoy Calidad es un tema cada vez más presente y cada vez más apreciado lo mismo lo mismo sucede con los riesgos los riesgos es algo que todavía muchos hoy creen que es una moda que es algo pasajero y vemos que es justamente lo contrario los riesgos y la gestión de riesgos es algo cada vez más presente y cada vez más utilizado por las empresas ¿cuáles son los requisitos para rendir este examen? bueno si uno posee solamente título secundario o equivalente tiene que mostrar 4500 horas de experiencia en un máximo de 5 años más una capacitación formal en riesgos de 40 horas mientras que si uno tiene título universitario para poder dar el examen se le exigen 3000 horas de experiencia en gestión de riesgos en un máximo de 5 años y 30 horas de capacitación formal y para ir terminando déjenme presentar esta actividad que junto con Pablo Sargo con Impala RIS GBPRO vamos a llevar a cabo en noviembre que es este curso taller de gestión de riesgos en proyectos con un foco en la preparación para estudiar y luego rendir el examen de RIS Management Professional o RMP básicamente como está diseñado nuestro curso está diseñado sobre la base de dos guías el PMBOK la guía de gestión de proyectos y dentro del PMBOK el capítulo de riesgos y el curso además sigue los lineamientos del Practice Standard for Project Risk Management que también desarrolló el PMI de esta manera damos todos los elementos para poder prepararse y estudiar aquel que quiere en el corto o mediano plazo obtener esta certificación RMP cuando es el curso es a partir del viernes 7 de noviembre todos los viernes hasta el viernes 5 de diciembre en el horario 9 a 17 este curso se puede hacer tanto de manera presencial como a distancia o sea de la misma manera que ustedes participaron hoy pueden participar del curso y la diferencia es que en el curso en particular el que está a distancia no solo recibe el audio sino que también recibe el video de la clase completa o sea de todos aquellos que participan de manera presencial o sea que participa de la clase de manera sincrónica y aquel que por alguna razón no pudo asistir después puede ver el video de manera diferida o asincrónica bueno este curso entrega 30 PDUs para aquel que tiene ya la certificación PMP este curso le acredita 30 PDUs aquel que tiene PMP y bueno como consulta veo que acá hay una y que conviene certificar primero Ignacio desde ya que PMP sin duda creo se puede certificar RMP y no ser PMP pero entiendo que conviene primero tener un conocimiento acabado de la especialidad gestión de proyectos para después abordar uno de los temas más importantes que es la gestión de riesgos o sea nosotros con Pablo recomendamos primero PMP después RMP exacto el PMP es más general y RMP es aquel que quiere profundizar el tema riesgos lo que pasa es que hoy muchos especialistas entienden que en este mundo que nos toca vivir y nos toca manejar proyectos la gestión de proyectos es cada vez más gestión de riesgos o sea gestionar proyectos es cada vez más gestión de riesgos por eso es una un conocimiento más especializado pero cada vez más necesario en todo caso Liliana después te mandamos el brochure del curso tenemos el mail de Liliana así que te hacemos llegar el brochure con toda la información tanto académica como administrativa del curso para RMP no sé si hay alguna duda más yo siempre tratamos con Pablo de no extendernos más de una hora estamos ya a una hora cinco les agradezco mucho les vamos a mandar esta presentación disculpen si hemos tenido algunos inconvenientes técnicos que por ahí se cortó la comunicación yo anduve con un problema de garganta pero creo que dentro de todo lo pude superar Fernanda gracias Diego gracias acá también con Pablo les mandamos entonces muchos saludos Iván también muchas gracias a vos por participar reiteradamente en nuestras actividades Ricardo gracias Camila buenas noches bueno buenas noches a todos Nancy Lady también gracias por la charla y bueno estamos tienen nuestro mail así que cualquier duda nos mandan un mail y por supuesto con gusto vamos a contestar bueno gracias a todos y buenas noches gracias gracias gracias